Hola, soy Hugo León, Ingeniero de Servicio Técnico HASS. ¿Te gustaría aprender un poco más de tus máquinas? Hacer diagnósticos, aprender un poco más de ellas. Te invitamos a nuestros cursos que impartimos en Hightech Institute. En estos cursos aprenderás a conocerlas, a repararlas y a hacer un diagnóstico adecuado. Para más información, te invitamos a nuestras páginas o a nuestras redes sociales en HightechInstitute.mx